Me atrevo a decir esto, que por lo menos uno de esta audiencia ha jugado por lo menos un solo videojuego y de ese videojuego ha marcado su infancia. Hay diferentes gustos de videojuegos para los demás, desde el RPG, la aventura, hasta cosas muy simples pero a la vez complejas, que puede variar mediante tu imaginación. Por eso, estos son los 7 videojuegos más perturba... Bueno, aunque no, dejamos de un lado la introducción de Dross y comencemos con el verdadero video. Este van a ser... ¿Cómo decirlo? Bueno, va a ser un top, un top curiosamente 7 porque, no sé, junté los mejores videojuegos que fueron para mí los que me encantaron demasiado y los que me dieron muchas horas de juego, al igual de diversión y distracción y curiosamente se lo hicieron 7, lo cual es un poco raro y por eso hice la introducción de Dross. Ya sé, es muy mala mi imitación. Y pues bueno, pues comencemos con este top 7 de videojuegos que más me gustaron y puede que se los recomiende de paso. Número 7 En el número 7 reside uno de mis primeros videojuegos, los cuales me gustó demasiado y me atrapó. Perdonen Fue el Super Mario Bros. Lo sé, es un poco típico, pero el Super Mario Bros. me encantó demasiado, me atrapó. Y no solamente por eso, sino que ese juego lo jugué gracias a un tío mío que siempre iba de visita y ponía ese juego. Y siempre me sentaba a su lado y lo miraba a jugar y hasta que pues tuve mi primera consola, la cual es y era un Xbox. Tuve un Xbox y comencé a jugar ese juego. Me dio demasiadas horas de diversión, al igual que algunas horas de enojo. Y también demasiada distracción porque a veces llegaba muy aburrido de la escuela y miraba la Xbox y decía vamos a relajarnos un rato. Y me ponía a jugar el Mario Bros. Bien pues, el Mario Bros. en el número 7. Número 6 En el número 6 está el The King of Fighters. Este juego formó parte de mi infancia ya que estuvo conmigo a los 6 años. Me ponía a jugar este juego a los 6 años y era muy pro. Cada que iba con mis amigos a la tienda de la esquina a jugarlo, pues siempre les ganaba yo. Ya que nos turnábamos para jugar, pero a mí nunca me quitaban, ya que yo era muy pro y les ganaba. Casi decían a ver, retúrnense para jugar contra mí, pero bueno ya para los que no jugaban pues ya les decía que se presionan a jugar con mi team. Si no, o si no pues me dejaban ganar ya para que se pusieran a jugar. Este juego fue algo importante porque con él fue mis inicios y me gustó demasiado. Bueno, pues el The King of Fighters número 6. Número 5 En el número 5 está uno de los mejores juegos para mí fue el Devil May Cry. El Devil May Cry Cres, creo. Creo que sí fue el 3. Este juego lo jugué no hace mucho tiempo. Fue como cuando tenía 13 años. Actualmente tengo 15. No hace mucho tiempo, fue hace dos años. Me lo pasé casi en un mes porque me gustó demasiado. Me gustó la historia. Me gustó todo. No fue tan... No fue tanta dificultad excepto con... Con este Nero Angelo y Phantom. Con ellos sí que me fue un poco mal. Sí tardé... Sí tardé... Vario... Vario tiempo... Bueno, sí invertí algo de tiempo en tratar de derrotarlos. En este tiempo sigo teniendo la consola PlayStation 2. Ya sé, me van a decir dinosaurio, basura prehistórica. Pero no sé, me gustan mucho los juegos de PlayStation 2. Y pues bueno, ¿no? Y... Pues sí. No tiene tanta historia el Devil May Cry porque... No sé. Es de consola además de que lo he jugado actualmente. Número 4. Muchos me dirán que este juego debió de haber estado en un puesto más arriba. Pero... No sé, tengo... Mejores videojuegos... Que... Bueno, no se comparan en parte porque... Este... Tiene... Buena historia... Y jugabilidad, pero... Los que voy a mencionar después tienen... En mi opinión... Personal... Tienen un poco de mejor historia. Lo único que cambia serían... Las balas y las bandas. Con esta pista que les acabé de dar... El GTA San Andrés se lleva al cuarto lugar. El GTA San Andrés lo comencé a jugar en la PlayStation 2. Con mi tío. De nuevo. De nuevo menciona a mi tío. Porque... Él comenzó a jugarlo. Yo estaba mirándolo. Mientras él jugaba y... No sé, me atrapó ese juego. No solamente por el simple hecho de que... Tenga balas, violencia y todo eso, no. Sino que fue... La historia principalmente porque... No sé. Está bien hecha la historia. Los personajes también. Y todo eso. Además de que... Puedes jugar en modo libre. Y... Puedes jugar con tus demás amigos en modo libre. O en el online, creo que sí. Creo que sí es. Podría decirse así. Porque yo nunca he jugado en el online, pero... Mi tío sí lo ha jugado. Yo nunca lo he jugado en el online. Porque yo... Hackeé... Hackeé la Play para... Para que pudiera reproducir los piratas. Lo sé. Pero bueno. Eh... Las misiones van subiendo dificultad. Mediante todo el progreso que tengas. Por ejemplo... En la misión que creo que todos estamos de acuerdo. Que hemos sufrido. Es en la misión de cero. Que es con los aviones. Ahora mismo le estoy dejando un video. Eh... Esa misión es con la que todos hemos sufrido. Porque... Cuando te falta... Un solo... Pero... Un solo enemigo... Que matar con el avión. Se te acaba... El jodido combustible. Y se queda ahí. Se fracasa la misión. Con eso lo hemos sufrido todos. Yo... En cambio yo... Pues... Si sufrí demasiado. Me daban ganas de agarrar la Play y aventarla por mi ventana. A ver a quien le caía. Y... Y no guardaba la calma. Y después de un tiempo. Casi como dos meses. Pude pasarlo. Hubieran visto mi gran satisfacción que tuve al pasarlo. Y... No sé. Me gustó demasiado. Así que... Gete a San Andrés. Número... Cuatro. Número... Tres. El Resident Evil 4. Ha sido... También uno de los videojuegos que ha marcado... Mi adolescencia. Por decirlo así. Este videojuego es... Tiene buena historia. Para... A mí me gustó mucho su historia. Tiene... Mucha dificultad. Al igual que... Los acertijos de... El... Más bien el acertijo del... De este cosima. De las pinturas. Ese me... No sé. Me... Hizo darme un palm... Face. No me acuerdo cómo se llama eso. Un palm face. Porque... No sabía que todas las flechas eran hacia la derecha. Así de fácil era. Y yo rompiéndome la cabeza. También... Lo estoy pasando actualmente de nuevo. Ya llevo como... Ya llevo como cuatro veces que lo paso. Con esta va a ser la quinta vez. Pero esta vez es a la... En la dificultad... Difícil. Ya con... Las vestimentas. Ya es la dificultad... Definitiva. Ya la difícil. Es en la que voy. Perdonen. Y ahora lo único que me falta sería... Pasar lo último. Que es cuando te vas con una mota acuática. Con esta Ashley. Tratando de salir de la isla antes de que... Antes de que explote. Esa... Eso es algo un poco jodido. Porque si por sí... En lo fácil... No puede pasarlo fácilmente. No quiero imaginarlo en lo difícil. Pero... No sé. Daré lo mejor de mí. Mi gran esfuerzo para... Poder pasarlo rápido. Resident Evil 4. Número 3. En el número 2... Reside... Uno de mis videojuegos favoritos. Que es... El The Legends of Zelda. Mayoras Mask. Este videojuego tiene... Una de las mejores historias. Para mí. En mi opinión personal. Lo vuelvo a repetir. Este top. Es en mi opinión personal. Tiene una de las mejores historias. De todos los Zeldas. Muchos pueden decir que Locarina. Tiene mejor historia y todo eso. Pero para mí es el Mayoras Mask. Además de que... Te deja una gran enseñanza. Que sería... Aprovecha el tiempo que tengas. Como si fuera el último. Porque literal. Tienes que aprovechar todo el tiempo que te queda. Como si fuera el último. Porque... Solamente te dan de límite. Tres días. Antes de que la luna de Majora. Te haga trizas. Y... Me gustó demasiado esto. Porque sube un poco la dificultad. Ya que estás presionado a acabar el... Acabar con todo antes de los tres días. Al igual de que existe... Una canción que se llamaba... La canción del tiempo invertido. Creo que era esa. La canción del tiempo invertido. Que... Te ayuda demasiado en el juego. También... Buscar todas las... Máscaras. Y todo... Todo eso. Es un juego... Algo extenso. Y... Me gustó demasiado. También me gustó... El final y... Todo. Me gusta absolutamente todo. Podría estar... Así en todo el video... Hablando del Majora's Mask. Y... Las razones por las que me gusta. Pero... Nos hace falta... El número... El número uno obviamente. Con el cual... Puede que me... Tarde un poco más en decirlo. Así que... The Legends of Zelda Majora's Mask. Número dos. Número uno. En el número uno... Ya sé... El juego que... Me ha gustado demasiado. Actualmente lo... Estoy jugando también. Es el que le dedico un poco más de tiempo. Ya que... Tengo muchas cosas que hacer en este. Y... Pienso cumplir mis objetivos en este juego. Creo que algunos ya saben cuáles... Dicho juego. Este juego ha sido odiado por muchos. Y querido por demasiados. De esta gran comunidad. De esta gran familia. Y... Sí. El Minecraft se lleva al puesto número uno. Ustedes estarán diciéndome... Pues... Eduardo eres una rata. Y todo esto no. Primero que todo... Jugar Minecraft no te hace niño o rata. Un niño o rata es aquel que insulta sin ninguna razón a... Una persona. Eso es ser un niño o rata. Por... Nomás por... Decírselo así ya para que sepan que es en verdad un niño o rata. Y las razones por las que me gustó el Minecraft fue... Fueron... Además de su libertad... Fue porque... Fue porque... Puedes estar horas y horas en ese juego. Ya que... La primera vez que lo jugué yo... Fue... Fue... A mis... Catorce años. A los catorce años empecé a jugarlo. Y fue en la 0.11... Punto cero. En la build 10 creo. No sabía tanto de este juego. Y... La primera vez que lo jugué... Me enterré. Sí, lo sé. Llegó la noche y no sabía qué hacer. Los esqueletos me estaban matando y... No sé qué... No sé en qué estaba pensando. Hice un hoyo en la tierra. Tomé un bloque... Y me enterré. Me enterré. Fue un poco gracioso la primera vez que lo jugué. Y después ya de tiempo fui enseñándome y todo eso. Pero... Ahí no termina. Sino que... Un día... Estaba muy aburrido. Tomé demasiada tierra. Y empecé a hacer una torre. Esa torre... Era demasiado alta. Y... No sé. Decidí tirarme. Decidí tirarme de esa torre. Y... No sé. Me dio... Como demasiada emoción. Sentí las mariposas en el estómago. Como si fuera yo el que estuviera cayendo. Y... Eso fue lo... Principal que... Hizo que me gustara el Minecraft. Ya que... No sé. Me hizo sentirme como el jugador. Como si yo fuera el jugador. Y... Pues el Minecraft... Se llevó al primer puesto de este top. Bueno pues estos fueron mi... Mi top 7... Videojuegos que más me gustaron. Y... No sé. No sé. Me gustó demasiado hacer este video. Para que por lo menos... No sé si... Si no han jugado uno de estos juegos. Pues... Lo recomiendo jugarlos. Son buenos. Aunque me faltaron... Aunque me faltaron... El Kingdom Hearts. Pero... El Kingdom Hearts... Lo estoy jugando actualmente. Y no tengo tanto que decir. Aunque si es bueno. Pero... No tengo tanto que decir. Y... Pues bueno Shinobis. Cuídense demasiado. Les habla de Eduardo. Y les deseo... Buenas... Noches. Ah no. Son las 10 de la mañana. Así que les deseo... Buenos días. Buenas.